Línea 1. 6 pb en el círculo mágico. Seis 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cerramos el círculo mágico. Línea 2. Aumento en 6 pb. 12. 12. Segundo incremento. Línea 3. 1 pb. Aumentando. Repetir 6 veces. 18. 1. Aumentando. Línea 4. 1 pb. Aumentando. 1 pb. Repetir 6 veces. 24. 4. 1. Aumentando. Línea 5. Línea 5. 3 pb. Aumentando. Repetir 6 veces. 30. 1. 1. 2. 3. Aumentando. Línea 6. 2 pb. Aumentando. 2 pb. Repetir 6 veces. 36. 6. 1. 2. Aumentando. Aumentando. 1. 3. 3. Aumentando. 1. 2. 1. 2. 2. Línea 7. 5 pb. Aumentando. Repetir 6 veces. 42. 1 2 3 4 5 aumentando Línea 8 3 pb, aumentando 3 pb, repetir 6 veces, 48 1 2 3 Aumentando 1 2 3 Línea 9 A Línea 12 48 pb Cortamos el hilo Y dejamos un Hilo para coser 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 12 12 13 9 10 11 20 11 12 12 13 15 3. Relleno de fibra 4. Maquillaje de ojos 4. Maquillaje de ojos 5. Línea 32 6. Dejamos 18 puntos entre los ojos 10 mililitros 6. Dejamos 18 puntos entre los ojos 10 mililitros 11. Línea 32 Gracias. Gracias. Parte de la nariz. En la línea, ocho desde el medio. Dejar diez puntos. Trabajamos en cuatro puntos. Gracias. 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 Sonrisa. Hilo negro. En la línea número 6 Contamos 5 puntos Contamos 5 puntos Contamos 4 puntos Delineando la nariz con hilo negro Contamos 5 puntos Gracias. 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 Contamos cinco puntos. Gracias. 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 Hilo negro. Gracias. 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 Gracias.